Yo soy Juana, yo soy Juana, yo la peor del mundo. Nadie es libre. Nadie es libre ni por el forro. Bueno, pero se puede ser un poco más libre de lo poco que ya eres. Hablas raro, que nadie es libre y punto. El cuento que le cuentan no le renta si le raptan la voluntad de imaginarse a su propia Juana. En la universidad. ¿Qué quieres, estudiar en la universidad? Eso quiero. Pero eso no es posible, mi niña. Quiero el pelo corto y un gran bigotón que me tengan miedo solo por mi olor. Quiero ver el fútbol en el salón. ¿Qué? ¿Nos vamos? ¿A dónde? A la ciudad. ¿A qué ciudad? A la Ciudad de México. ¡Ándale! ¿Y cuántos años tengo? Tienes 17 años. Juana, la sobrina de María Ramírez y de Juan de Mata. Se está acostando con ella. Confiesa. ¿Qué? ¿El virrey? Sí. No, para nada. Pero entonces, ¿por qué la busca? ¿No has leído el poema? No. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. No dejes que me escondan en un convento. No dejes que me sepulten bajo una túnica oscura. Que me oculten la frente con griñón toca y velo. No, 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 Leonor, no. Aleluya, esta es la tuya. Bienvenida a la patrulla. Vamos, vístete de grulla. Aleluya, esta es la tuya. ¡Vamos, todos! Te estás inventando esta escena. De tanto escribir estás confundiendo la realidad con la ficción hermana. No se puede confundir tu realidad con mi ficción. Porque mi ficción es hermosa. Y tu realidad, murrienta. Desprecio al que enriquece en mí de color. Y a la que hace desprecios enriquezco. Te queda un último asalto. Veremos quién queda en pie, si tú o la iglesia. Pero sobre todo veremos si te mereció la pena. Tu obra rescatará tu vida. Pero tu muerte, tu muerte quedará en mi memoria. Quiero ser la presidenta de un país lleno de reinas. Que se mean de la risa cuando las llaman princesas. Quiero ser la que yo quiera. Quiero ser la que yo quiera. Yo quería ser yo misma. Y cuanto más me acercaba a mi quimera, más me aplastaban desde arriba. No conseguí ir a la universidad. No conseguí amar sin disfrazar mi deseo. No conseguí que los hombres me tomaran en serio. Juana, se hace tarde. Tú te callas que en esta escena no eres nadie. Sebelia. Pues por eso mismo. Vamos Juana, que ya has escrito suficiente. Y la fíjima y villana de esta historia prohidiana. Soy la monja supermana, la que rima con la espiana. Soy devota, soy profana. Antes libre que cristiana. Antes libre que cristiana.